Contrapuertes.0 La comunidad colombiana y también a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos Así que si quieres saber todas las actualizaciones de materia migratoria Que está pasando con los permisos de trabajo, con las visas Con las visas de estudiantes, las visas de residentes Llama al abogó John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla O en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla Hoy como todos los lunes y comenzando el año tenemos el segmento de hablando verdades Contrapuertes.0 comienza ya Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración Bienvenido a Contrapuertes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina Esperando que este año sea de lucha y de esperanza para todos los venezolanos Feliz año Esteban, ¿cómo estás? Feliz año Colina, todo bien afortunadamente También te deseo a ti y a toda nuestra audiencia un feliz año Y que este sea realmente el año de la libertad en Venezuela Acá hay que recordar una frase que dijo el tipo este que se murió Y que no va a volver, ¿no? Hugo Chávez Que él decía que hasta el 2021 Bueno, esperemos que se cumpla su propia profecía Sería bastante interesante que este año se acabe la tiranía en Venezuela Sería muy apropiado, esa cachetada no sé quién será A Chávez que está muerto y no volverá Esperemos que así sea Por cierto, hemos estado una semana fuera Bueno, producto de las festividades navideñas Observando todo lo que ha ocurrido Y aunque habíamos dicho que no íbamos a hablar tanto de la oposición en Venezuela Pero es que es inevitable O sea, es inevitable no hablar de la oposición en Venezuela Porque siempre están haciendo algo O siempre toman alguna decisión O terminan destruyéndose ellos mismos Que tenemos que exponerlo Porque así funciona Resulta, Esteban, que tú sabes que estos firmaron Creo que fue el 27, el 28 Un decreto de continuidad de la asamblea Sí, de la función de la asamblea De Juan Guaidó como presidente interino Donde Acción Democrática salvó su voto O sea, los veintipico diputados de Acción Democrática En teoría salvaron su voto Y hoy, la mayoría de sus cuentas de Twitter Ya no aparecen como diputados de la asamblea nacional Henry Ramos Alup Lo hizo, lo colocó ayer el medio Contra Poder News Ahí está Ya no aparece como diputado de la asamblea nacional Aparece como secretario general de Acción Democrática Y vicepresidente de la Internacional Socialista Pero como diputado de la asamblea nacional no aparece Carlos Prósperi, que también es de Acción Democrática Tampoco Aparece como diputado Larisa González Denise Fernández Que creo que es una de las vicepresidentes de Acción Democrática Tampoco aparece Y la verdad es que esto lo que dice es pues que Al parecer estos señores Entienden pues que ya La asamblea Censó en sus funciones Aunque Guaidó y los de Voluntad Popular Digan lo contrario Pero Lo que quiero destacar aquí Y es por eso que es el de Belando Verdades Que Acción Democrática Que supuestamente es la primera fuerza política Después del chavismo Es el partido más importante El que venía creciendo El que iba a batallar en contra de la dictadura Bueno yo creo que bajo la tutela de Ramos Alú se ha destruido Porque casualmente Estos diputados ya dicen que no son diputados Pero Edgar Zambrano No sé si tenemos una fotografía por ahí de Edgar Zambrano Bueno él aparece hoy Como Representante O el Responsable de la Comisión Interior De la Asamblea Nacional O sea que Edgar Zambrano Que ha sido un delfín de Ramos Alú toda la vida Que siempre ha estado con Ramos Alú No siguió la política de Ramos Alú Sino que se quedó En la Asamblea Nacional de Juan Guaidó Por darle un nombre Es el responsable o el presidente De la Comisión de Política Interior Y Bernadé Gutiérrez Todo el mundo sabe Que Bernadé Gutiérrez participó En la elección ilegítima del 6 de diciembre Quedó electo O le dieron un curul En la Asamblea ilegítima Que se va a instalar Si no mañana pasó mañana Entonces Acción Democrática Ese partido monolítico Que estaba creciendo Que era la primera fuerza política Que era la esperanza Que no sé qué Que tú, que yo Que la historia Que la tradición del 58 Bueno está completamente destruido Por las decisiones Que ha tomado General Ramos Alú Un sector Está con Ramos Alú Ya no son diputados Edgar Zambrano Su delfín Su pana El que todo el tiempo estuvo con él Está en la Comisión de Política Interior De la Asamblea de Juan Guaidó Y Bernadé Gutiérrez Diputado por Esa farsa del 6 de diciembre Total que el partido del pueblo El partido de la mayoría La primera fuerza política No queda Si no son las cenizas Y la división Y el que a hierro mata A hierro muere Y el que la hace la paga Las malas acciones De General Ramos Alú Durante estos 17 años De han cobitado con el régimen Han destruido Acción Democrática Quedan los escombros Los escombros de Acción Democrática Colina Ahora bien Fíjate que acá hay un tema Que hay que discutir Por así decirlo Acción Democrática No es que ahora es digna Acción Democrática No es que ahora cambió la postura Sencillamente ellos siguen jugando A su politiquería Se están adaptando A la estrategia Que les está pidiendo el régimen Por lo menos la parte De Ramos Alú Y la de Bernadé Gutiérrez Que como tú dices Bueno Ellos quedaron electos allá Acción Democrática Tiene algunos diputados Dentro de esa Asamblea Nacional Así que bueno Ese jueguito De que ellos no cohabitan O no pactan con el régimen Todo el mundo sabe que es mentira Pero algo que acaba de destacar Y que la noticia También salió En Contrapoder News Y que muestra De una u otra manera Que la dignidad En Venezuela Y sobre todo En los partidos políticos Y en los politiqueros Es prácticamente inexistente Bueno Es que los coherentes La fracción radical Las personas que Durante todo este tiempo Tenían un discurso Supuestamente frontal Si me refiero A los de la fracción De 16 de julio Los diputados Evidentemente Venezuela Los diputados Algunos independientes Otros partidos Como Villayo Pirieri Por ejemplo Bueno También se sumaron Al tema de la continuidad Esa De la inventada Por Juan Guaidó Yo repito acá Como lo hemos dicho Ya que estamos empezando El año Y quizás la gente Se lo olvida El día de mañana 5 de enero Todas Absolutamente Todas las instituciones Dentro de Venezuela Son ilegítimas Y eso pasa por Por supuesto El ejecutivo Que bueno Es ilegítimo Desde por lo menos El 2013 El judicial Que es ilegítimo También desde hace rato Y por supuesto El legislativo Que lo que está tratando Es aferrarse al poder Para seguir Pidiendo recursos Porque eso es lo que A ellos les interesa No les interesa Absolutamente más nada Y a esto Se le suman Los diputados También de Primera Justicia Que por aquí Tengo los nombres María Álvaro Y Ángel Medina Que también dice Ya cesaron sus funciones Delsa Solor Que ahora no es Un nuevo tiempo Sino de una cosa Encuentro ciudadano Por eso que colocaron ese Y de un nuevo tiempo Están en González Y Rafael Guzmán También dicen Que ya sus funciones Cesaron Así que Yo no entiendo Que continuidad administrativa Esa Donde unos si Otros no Otros están En la otra Asamblea ilegítima O sea que es un Completo desastre De mi parte Pues en Venezuela No existen autoridades No hay constitución Porque la han violado tanto Y la han irrespetado No solo esta Sino la del 61 Y la de 1811 Y todas las que han habido Que en Venezuela No hay estado de derecho No hay constitución No hay marco legal No hay fuerzas armadas Porque todos son Unas meretricas Corruptas del régimen En Venezuela No hay absolutamente Nada Así que Lo que se vaya a construir Y lo que se vaya a hacer Para sacar estas Átrapas del poder Se los lleva a todos Porque el caldo El cultivo está dado Para un nuevo renacer De mi parte Yo creo que van a ser La sexta república Que no me han criticado Pero así lo sostengo Y lo mantengo En Venezuela No hay absolutamente nada Y por eso es que El de Velando Verdad El día de hoy Se lo hemos dedicado A Acción Democrática Que Si no eran santo En mi devoción tampoco Y no es que yo sea de eco Pero ellos estaban llenándose La boca Que eran el partido del pueblo La primera fuerza política Bueno De eso no queda nada Así es Bueno Colina Por supuesto No podemos retomarnos Este espacio Sin hablar de los borregos Esas personas Que no tienen criterio alguno Esas personas Que lo que hacen Es alarmecate Por no decir otra cosa Y tú sabes Hablando justamente De este tema De la Asamblea Nacional Ilegítima Que va a tomar funciones El día de mañana Están debatiendo Sobre quién la va a presidir ¿Es mañana? Es mañana 5 de enero Sí Según la constitución Es el 5 de enero Que ellos cambian Entonces están diciendo Bueno ¿Quién es que la va a presidir? Están entre Diosado Cabello Entre Jorge Rodríguez Son los dos nombres Que más suenan Pero bueno Este es Alamecate Vamos a colocarlo en pantalla Un cualquiera Una persona Un individuo Un ciudadano Común de a pie Aunque no tan común Porque el cerebro le falta Pero bueno Él dice con mucha Digamos pasión Que a él le encantaría Que fuese Jorge Rodríguez El que sea el presidente De este nuevo poder legislativo Vamos a colocarlo en pantalla Por favor Si me lo pueden No, no lo tienen ahí todavía Producción como siempre Porque ahora es año nuevo Y bueno Vienen con dormidos Entonces no encuentran Ahora lo que no le mandó Con anticipación Así se empieza el año Muchas gracias a producción Es más Los borregos ahorita Son producción Que ellos no se van a colocar Ellos están ahí En un cuartico Producción de factores de poder Ahora ¿Quién crees tú que quede? Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello? ¿Quién creo o quién quiero? No, ¿Quién crees tú? ¿Quién creo? ¿Quién crees? Mucho cuidado ¿Quién quiero? Mucho cuidado Por mí yo no reconozco eso tampoco Para mí eso no existe Mucho cuidado No, se está hablando mucho Y por lo que he estado leyendo En los medios Y la matriz de opinión Que se está tratando de generar Es que vas a ser Jorge Rodríguez Es justamente el borrego Que está ahí en pantalla A ver lo que dice Ya los camaradas Diosdado y Silvia Muchas gracias, sí Ya los camaradas Diosdado y Silvia Han presidido la Asamblea Nacional Con anterioridad Mi voto sería por el doctor Jorge Rodríguez Porque ha demostrado Fíjate esto Traten de no reírse Ha demostrado talento Lealtad Y sobre todo Lo que nos molesta Jaime Bailey Cultura Es hora Bueno, señor No he terminado de leer el tweet Qué desastre tienes acá Es hora de los relevos Pero si nombran alguno De los primeros No importa Bueno, ahí tienen al señor Alberto Alberti El borrego El primer borrego Del año 2021 Y bueno Pinta bastante interesante Este año para los borregos Colina Bueno, vamos a tener borregos De todo tipo Porque con esa anarquía Aquí en ese país Donde nadie le dice Y todo el mundo No sé lo que le da la gana Aquí van a haber borregos De estos lados Del lado y del otro Que no es de un lado y del otro Es de lo mismo Porque la legitimidad Es lo que está arreglando En Venezuela Y fíjate Yo la verdad Que estaba un poco desconectado No sabía que se nombraba A Jorge Rodríguez O a Diosdado Cabello ¿Quién es la otra? Sila Flores ¿Otra vez? No, no, no Ella no se está nombrando La nombró el tuitero Porque ella fue presidente Pero los dos que están sonando A mí me da igual Pongan a quien pongan No me interesa Si ponen a Diosdado A Jorge Rodríguez A Sila Además se pueden colocar los tres Si le da la gana Es una asamblea completamente ilegítima Que nadie reconoce dentro Ni fuera de Venezuela Y para lo que ellos la quieren Que es para buscar la manera De recuperar los activos Y que le den plata Y que le reconozcan la cosa en Inglaterra Y aquí Y más allá Y de aquel lado Eso no va a ocurrir Porque esa asamblea No la reconoce absolutamente nada Así que por mí Pueden colocar los tres Es más Pueden colocar toda la junta directiva Pueden colocar tres presidentes Catorce vicepresidentes Eso realmente A nadie le importa Bueno que le haya colocado Borrego Porque no podemos perder Ese espacio Pues que tanto le ha gustado a la gente Fíjate que yo estaba por fuera Cuando lo estuvimos transmitiendo Y la gente Mira este es para Borrego ¿Por qué no tiene programa? Se llama Andal No, este es este de Borrego No, pero es que todavía no salimos Salimos en enero Va a pasar mucho tiempo Entonces eso ha gustado Y ahí lo vamos a mantener Mientras esto sucede Esteban En Venezuela La tragedia sigue Siendo la orden del día Porque este régimen totalitario Esta tiranía Que se llena la bocota De decir Que ellos están trabajando Por el pueblo Que lo que le interesa Es la gente Que ellos están preocupados Por el bienestar de la gente Bueno se cayó el puente De San Agustín La pasarela Esa donde es peatonal Donde la gente camina Bueno eso se cayó Y le cayó un poco A gente encima Y no sé a cuántos Girió Y a cuántos asesinó Esa es la revolución Esa es la revolución Que en vez de utilizar El dinero Para mantener la infraestructura Que en vez de utilizar El dinero Para mejorar La infraestructura En Venezuela Se lo roban Y ahí están las consecuencias Se caen los puentes Se caen Las estructuras Lesionan A la gente Porque ahí lo que hay Es una parranda De ladrones Unos vestidos De militar Otros vestidos De civil Pero lo que hay Es puro delincuente Y el puente Se cae Porque no le hacen Mantenimiento Porque no Gastan el dinero Necesario Para mantener Esa infraestructura ¿Y qué pasó? Bueno venía pasando Una gente Con un autobús Y le cayó Eso encima Y hay una cantidad De lesionados Y una cantidad De heridos Esa es la revolución La revolución Del amor La revolución Del ciudadano La revolución Del encuentro Entre el pueblo De la fuerza armada Esa es la revolución La revolución Que ha jugado La destrucción Del país Destrucción Que ha llegado A la infraestructura Y eso afecta A los venezolanos Que de una u otra manera Pues son los que pagan Los platos rotos Así que Tremenda revolución Que hay en Venezuela Este año Fíjate a los colinas Para que se caiga Un tipo Porque esto es una pasarela Esto es un elevado pequeño Unas cosas Que eso no cuesta Tanto mantenerlo Eso no cuesta Tanto mantenerlo En pie Sencillamente El mantenimiento Correspondiente Pero como tú bien lo dices Bueno Absolutamente cada centavo De dólar Absolutamente cada centavo De dólar Lo que hace es Emocillárselo Ni siquiera Ni siquiera por cuestiones De ¿Cómo decirlo? Es que de mínima decencia Porque ya sabemos Que son unos indecentes Unos impresentables Y cualquier otra cantidad De cosas Dedican una parte A seguir manteniendo Este tipo de Esta infraestructura Como te digo Esto no cuesta Absolutamente nada Evitar que se caiga Es muy fácil Sencillamente hacerle El mantenimiento correspondiente Bueno Colina Lo que hubo fue Un muerto Un hombre Y tres heridos Las tres mujeres ¿No? Fueron llevadas De inmediato al hospital Aparentemente están Digamos algo grave ¿No? Pero hasta ahora Lo que se ha confirmado Es un muerto Y esto demuestra Para mí todo esto Cada vez que nosotros Colocamos este tipo de noticias Siempre se resume todo En una sola palabra Socialismo Esto es lo que sucede Justamente cuando esta ideología Llega al poder Porque justamente La misión de ellos No es ayudar a la gente ¿No? La misión de ellos Es afectarlos La misión de ellos Es que mendiguen La misión de ellos Es que no sean independientes Y la misión de ellos ¿Cuál es? Robar Y por eso sucede Este tipo de cosas Así funciona Así funciona Se roban absolutamente todo Y las consecuencias Las paga el ciudadano común En algún momento Se les acaba Se les acaba la testiga En algún momento Se les acaba Esa suerte Que han tenido hasta ahora De mantenerse en el poder Y en algún momento Se les pasará la cuenta A todos los delincuentes Por cierto Los invito a que visiten La parte De corruptos En la mira de Contrapoder News Para que vean La cantidad de delincuentes Que hay allí Y lo más sorprendente Casi todos son militares Por cierto Vamos a tener una sesión Ahora también Los miércoles Se va a llamar Ejército El ejército de la corrupción Donde vamos a referir Los casos de los militares La encuesta Esteban Bueno Vamos con la encuesta Como todos los unidades Saben que Colocamos en nuestra cuenta De Twitter Arroba Contrapoder30 Una encuesta Para saber Que piensa la audiencia Sobre algún tema En específico En esta oportunidad Hablando Por algo que tú mencionaste El tema de la constitución Colina Le estamos preguntando A la gente ¿Cuál opción apoyará En cuanto a la constitución De Venezuela? Escribir una nueva Desde cero O volver a la de 1961 Obviamente nadie Que quiera realmente Digamos Refundar la república O realmente Reconstruir el país Va a apoyar La constitución actual Porque es la que De una u otra manera Ha permitido Todo este desastre Ese es uno De los tantos legados Que tuvo Hugo Chávez Y de hecho Esa constitución Por si es ilegítima Así que En base a eso Estamos preguntando esto Y déjame decirte Que la tendencia Está bastante 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 Cerrada No hay tendencia Mejor dicho La encuesta O sea Está 50-50 Sube una Baja la otra Después sube la otra Baja una Lamentablemente La gente Como que no tiene Esto claro Yo le estaba Proponiendo a Colina Yo pienso que hay que Hacer una constitución Basada En la de 1811 La original Que ha sido Yo creo que La más liberal Que ha tenido Venezuela Y en base a eso Modernizarla Es decir Pudiera ser una nueva Hay gente que cree que no Que la pasada Sería lo mejor Para la nueva república La sexta república La cual estaba hablando Lo cierto del caso Es que Nuestro punto de vista Por lo menos Desde el mío Estamos en el caldo De cultivo Para el nacimiento De la sexta república Yo lo veo de esa manera Y esa nueva república Necesita un nuevo texto Constitucional Un nuevo contrato social ¿Qué piensan ustedes? ¿Es que una nueva La del 61? O vamos a ver si Después metemos también Lo que dice Esteban La de 1811 No lo había pensado Pero vamos a meterle En algún momento En alguna otra encuesta Porque para mí La sexta república Está naciendo Bueno es que no ha salido El cheísmo todavía O el madurismo Va a salir Y va a venir Una nueva república Y tenemos que tener Una visión Y un contrato social Que realmente nos lleve A todos A construir El país que merecemos No el desastre Que tenemos en estos momentos Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con más de Contrapuerte.0 El programa de la derecha Por eso no ha cambiado Este sigue siendo El programa de la derecha En factores de poder Que definitivamente Es el canal de la información Duele a quien le duele Y regresamos Con el abogado John de la Vega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!